¿Qué es el 100% de los equipos de radioterapia? Ahí son más de 80 pacientes que se quedaron con el tratamiento interrumpido y que no han podido ser atendidos. Prueba de ello, tenemos acá lo que es una referencia, para que el país pueda conocer, esto es una referencia médica al servicio de radioterapia. En esta referencia no se dice de qué partido eres, en esta referencia no dice por quién votaste, en esta referencia solamente es un diagnóstico de cáncer que merece ser atendido. Lamentablemente, en todos los hospitales del país, la respuesta es una nota como esta. Una nota que dice, nota de radioterapia, se discute caso con médicos atuntos y se decide diferir la cita de radioterapia porque el equipo no está operativo.